En ti puedo confiar, me sufieres con tu gran fidelidad. ¿Y quién de los que estamos aquí no podemos decir que el Señor es bueno? Es grande y bueno y misericordioso, pero se nos olvida, se nos olvida que ha sido bueno. ¿Cuántos de los que están aquí no han sanado? ¿A cuántos el Señor les dio el don de la maternidad cuando eran estériles? ¿Y a otros les reunió su familia? ¿Y a otros los sanó de cáncer? ¿Y a otros los sacó de los apuros? Se nos olvida. ¿Cuántos cerca de nosotros no tienen que comer? Y el Señor a algunos de nosotros nos ha dado abundancia. No tengo tiempo para ti, Señor. Tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que hacer las tortillas, tengo que verla al ganado, tengo que ir a la caña. No tengo tiempo para ti, Señor. Me dieron un trabajo y por ahora te voy a dar vacaciones. Siempre está con nosotros, siempre está al pie de nosotros. Y Él nos dice, aunque tus pecados sean tan rojos como la granada, yo los convierto en blancos como la granada. Mi corazón no cesa de decirle al Señor, porque Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. ¿Qué te pido yo que no me des? En este momento que estamos aquí tan poquitos cantándote y alabándote, boteo al cielo y veo arriba de la capilla la luna con una enorme aureola diciéndonos, aquí estoy, aquí estoy con ustedes. Amén. Porque Tú eres bueno. Porque mal. Y aunque el mundo se contagia y el lenguaje del mundo es siempre la queja, me duele la cabeza, estoy muy pobre, mi marido nos es muy corajudo, mi mujer es muy cochina, mis hijos desobligados, es que ya estamos acostumbrados a quejarnos. Y no a voltear todas las maravillas que el Señor nos da, todas las alegrías que el Señor nos da, toda la felicidad que el Señor nos da. Y a veces pensamos que el dinero es lo que nos va a hacer feliz. Mentiras. Cuando llega el cáncer, van a nacido del fregado de dinero. Y hay quienes se pasan como burros trabajando toda la vida, ni tiempo tienen ir a misa, ni tiempo tienen ir a visitar a papá y mamá, vaya, ni siquiera el día de los muertos, pueden llevar una corona al cementerio, porque no quieren cerrar el negocio, pensando que van a perder mucho dinero. y la palabra del Dios es incensado. ¿Quién te ha dicho si esta misma noche no te vas a morir? Y dejamos de hacer tantas cosas tan bonitas. Por ejemplo, los papás dejan de jugar con los niños. Hay niños que tienen ganas de jugar con papá y de hacer la tarea con papá, o la mamá también. Los niños tienen ganas de jugar con la mamá, agarrarse a los almohazos, a llenarse con el jabón y corretearse con la jugueta de agua, pero mamá no tiene tiempo. Y se nos olvidan todas esas cosas. Los esposos, cuando se casaron, se casaron muy enamorados y se regalaban flores. Y después de que se casan, se dan puras mentadas de maceta. Ya no llevan las flores, llevan la maceta. Amén. Y todo eso sucede ¿cuándo? Cuando nos separamos de Jesús. Cuando estamos integrados a Jesús, tenemos otra visión. Por eso, se nos abre la cabeza. Por eso, se debemos estar siempre cerca del Señor. Jesús es el camino. Jesús es el camino. Vamos al aplauso, Señor. Muy cerquita de Tamar. En el Cerro de la Cruz La Virgen quiere un templo Donde se muestra Que viva María, que viva Que viva en Tambaca, que viva Que viva María, la reina del cielo La reina del cielo La madre de Dios Le decimos todos Gracias, señora Gracias, María bonita Porque te fijaste en este pueblo Gracias, señora Porque este pueblo es humilde Pero te ama, señora Gracias Gracias Porque nos trajiste tu hijo aquí Y gracias Porque mucha gente Viene a buscarte aquí Y gracias también Porque en las piedritas del cerro Dicen los peregrinos Que te les dibujas ¿Ya tienen ustedes una piedrita del cerro? Bueno, los peregrinos dicen Que se llevan piedritas del cerro Y se les dibuja la Virgen María Que viva en Tambaca, que viva Que viva María, la reina del cielo La reina del cielo La madre de Dios Amén Fuera el aplauso A nuestra que aprendí En ninguna familia Pues A veces renegamos de la familia Esa es la que Dios nos dio Y nos la dio para que nos salváramos con ella Levanta la mano El que tenga aquí El malo de ellos No podía pasar No podía pasar Oye, levanta tus manos hoy Extiéndole tu vida a Jesús Desde tu lugar Dile, tú conoces Mi camino Mi debilidad Mi enfermedad Hoy me pongo Ante tus pies postrado Y arrepentido De mi mandal Gracias Dios Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Gracias Señor Ahora le ofrece su corazón cantando Toma mi corazón Toma mi corazón Es tuyo Toma mi corazón Que es tuyo Toma mi corazón Y es la gloria Fuerte el aplauso a Jesús Luis Que es tuyo Ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y decidir a quien por mí quiso unir. Cordero divina, por nuestro sumo bien, tu amor avanzaré en tu puro caudal, tu gracia celestial.